que tal mis amigos de king tv te saludo a tu amigo servidor perrón de la mañana con el gusto de siempre saludarte donde quiera que te encuentres hoy hace tanto tiempo digamos 34 años que no tenemos un contacto ya sea por medio de la radio o por medio de los videos así que vamos a invitar a toda la gente para que vengan a acompañarnos señoras y señores no se vayan a perder ningún video por internet en youtube de nuestros amigos de king tv junto con tu amigo servidor perrón de la mañana y prepárate comenzando primeramente dios año nuevo vamos a tener la oportunidad de lanzar nuevamente la página por internet te la voy a mencionar a grandes rasgos http dos puntos diagonal diagonal el perrón de la mañana listen to my ride.com después te lo digo acá mis camaradas de king tv te van a dar el dato para que me acompañes todos los días de 5 a 10 de la mañana hora montaña así que no te lo vas a perder pensabas que el perrón ya había caducado que ya había paquicido o como las empresas anteriores decían está preso el centro de rehabilitación no mira mira gol me mete un gol acá está el perrón de la mañana así que amigos de king tv con el saludo para todos ustedes el gusto de siempre tu amigo y servidor del perrón de la mañana. See you later alligator!